OHH TENEMOS LA ENDERPELL TENEMOS LA ENDERPELL AVER TENEMOS ESTE NOS AGREGARON CUASAS NUEVAS MADRE MIA WILLY TENEMOS LA ELYTHRA TENEMOS EL DRAGON NOOO SALIO La LLE MADRE POGETAZON DESCARGUE LA DESCRIPTION YA WHAT THE FUK ACABA DE SALI una nueva televisión de Minecraft POKETIT YELLOS 0.7 beta Vamos a ver que tiene No se que tenga basicamente Pero acaba de salir A ver no dice novedades nada 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 Perfecto ok no tiene nada de novedades Como pueden ver aqui esta la 0.7 beta Y pues dice que actualizar vamos a actualizarlo chicos Les dejare el link de descarga en la descripcion Básicamente es un video informativo para que pues Ustedes puedan descargarse esta actualicion Salió un monton de cosas sobre Minecraft Edition y Len Y cosas asi asi que bueno chicos pronto la van a tener Aqui en el canal asi que esten muy atentos Y bueno chicos les dejare el link de descarga en la descripcion Para que se la vayan a descargar y pues no olviden Dejar su like que se agradece muchisimo para compartirles Todas las APK y todo eso asi que bueno chicos No olviden tambien suscribirse porque pronto va a estar saliendo Nuevas actualizaciones como esta En esta ocasión y pues todos los suscriptores Y todos los que tienen la campanita activada Pues no se las pierden constantemente Porque les aparece la notificacion o basicamente les aparece El video cuando recién lo subo y se la pueden descargar Completamente Original osea la verdad que esta super genial Asi que bueno chicos yo me despido vamos a abrirla Para que miren como funciona y todo sirve Les dejare el link de descarga en la descripcion ya les comenté Y pues como les digo esta muy padre Esta genial Ok Vemos esta y pues estamos en beta What the fuck nos dicen los FPS Madre mia Willy Ok vamos a ver Esto es confidencial Nadie se lo sabe Asi que bueno Ok vamos a abrir esto chicos Vamos a ver que cosas nuevas Nos dicen los pinches FPS Me sale Me va a 50 FPS Madre mia Willy Ok ok ya esta bajando Ok vamos a ver que tenemos por aca Oh tenemos la Ender Pearl Tenemos la Ender Pearl Madre mia Willy A ver tenemos este El Joker Oh Nos agregaron cosas nuevas Madre mia Willy Madre La Elytra Wow Tenemos la Elytra Tenemos el dragón No Salió Salió El primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estas en busca de juegos baratos Ya estas que si G12A Estara en la descripcion Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripcion Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el codigo FAS Y ahorra muchisimo dinero Y ahorra muchisimo dinero Y ahorra muchisimo dinero